No queríamos, no necesitaba, esta noche todavía no acaba, tenemos que ir a la madrugada, que tu novio después no sepa nada, no digas nada y no necesitaba, esta noche todavía no acaba, tenemos que ir a la madrugada, tu novio después no sepa nada, 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 ya no solo yo quiero ver, como tu bebé yo te puedo encantar, como tu bebé, 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 como tu bebé. Buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas en Colombia y en el mundo, les habla Camilo Romero, soy de Valledupar, Colombia, y en el día de hoy quiero presentarles a Ángel y Pérez, una madre presente que es médico, hace el negocio, hace el negocio y está siempre a nuestra disposición todos los sábados, para que aprendamos cada día más sobre nuestros productos. Entonces los invito a escucharla, a estar muy, muy atentos, porque es una información muy importante para nuestro negocio. Muy buenos días, gracias Camilo por esa edificación, bienvenidos a todas las personas que están hoy conectadas a nuestro entrenamiento virtual en productos. Hoy contamos con personas que son clientes de nuestras bebidas, fidelizados, también contamos con personas que hacen parte de nuestro equipo de trabajo, empresarios que están dando la milla extra todos los días para alcanzar metas y sueños a través de este vehículo. Como les dijo Camilo, mi nombre es Ángel y Pérez, soy médico de profesión y hace dos años inicié este nuevo proyecto como algo alternativo, pero hoy es mi proyecto de vida. Y bueno, mira, vamos a iniciar esta capacitación para hoy. Les traigo una bebida espectacular que se llama Vera Más. Y mira esa pregunta que está allí. ¿Te gustaría fortalecer tus defensas? ¿Te interesaría conocer una alternativa diferente a los medicamentos que le permita a tu organismo estar más sano? Quiero que vayas respondiéndote estos interrogantes. Y si a través de esta información tienes la oportunidad de obtener los argumentos o conocimientos para recomendarla a muchas personas, ¿eso sería bueno o buenísimo? Ok, entonces iniciemos con este espectacular producto. Primero, quiero que conozcas cuáles son los factores más comunes que hacen que nuestras células de defensas disminuyan. Y en estos tenemos, por ejemplo, cambios climáticos muy comunes aquí en el área de la costa. De repente hay mucho calor y luego sale una lluvia inesperada. Pero también estamos expuestos a frecuentes virus y bacterias. La contaminación ambiental a través del humo de fábricas, diferentes medios de transporte, cigarrillos, entre otras cosas. Procesos alérgicos por el polen o los ácaros que al final está en riesgo nuestra salud y nos exponemos a muchas enfermedades. Y si le sumamos hábitos inadecuados como una alimentación no balanceada, saturada, hay muchas grasas, muchos carbohidratos, pocos vegetales, pocas frutas, muy seguramente se verá reflejado en nuestra salud. Y hoy te traigo una maravillosa bebida. Es una bebida espectacular porque te va a permitir mejorar muchas áreas de tu salud, pero también te va a permitir mantener tus células al tope. El Veramás es un delicioso té con agradable olor y sabor que nos permitirá tener nuestras defensas al tope. Y tiene tres componentes básicos de los que hoy te voy a hablar, pero quiero que comprendas los beneficios de cada uno de estos componentes. No necesitas ser médico ni tener ningún estudio en el área de la salud para poder recomendar esta bebida. Simplemente empieza a consumirla, crea tu propio testimonio y compárteselo a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, a tus vecinos y a todas las personas con las que te encuentres, que muy seguramente van a necesitar esta bebida porque les interesaría fortalecer sus defensas. Entonces, el primer componente que hoy te voy a hablar es el aloe vera, conocido comúnmente como la sábila. El aloe vera tiene alto contenido de vitaminas, vitaminas A, B, C, minerales, ácidos grasos, aminoácidos que son importantes para el desarrollo de cada órgano en nuestro cuerpo. Te permite regenerar las células de la piel, posee una excelente acción digestiva, nos brinda también un efecto depurativo, es decir, que nos ayuda a eliminar toxinas, es un potente analgésico y antiinflamatorio y de esta manera protege nuestro sistema inmunológico. Mira cuántos beneficios te brinda un solo componente que es el aloe vera. El otro componente que hoy quiero que conozcas se llama camu camu. El camu camu nos proporciona un alto contenido de vitamina C, de hecho, un sobre de nuestra bebida que tiene camu camu, te está proporcionando más vitamina C que si te comieras 10 naranjas o 50 limones. Nos ayuda a la formación del colágeno, esto nos permite pues tener mayor vitalidad, mayor elasticidad de la piel, una piel hidratada, muy bien cuidada. permite además una mayor absorción del hierro, potasio, fósforo, calcio y muchos otros minerales y vitaminas que son importantes para el desarrollo de nuestros órganos y esta absorción la hacemos en el tracto digestivo, específicamente en los intestinos. Por eso la importancia de mantener desintoxicado nuestro organismo y descongestionado el colon para que podamos absorber todos los minerales y las vitaminas. Estimula de manera natural nuestras células de defensa, esto nos permite pues, obviamente, que el organismo responda cuando ingresan virus y bacterias a nuestro cuerpo. Garantiza la depuración del hígado permitiéndonos eliminar las toxinas y aumenta los niveles de serotonina y esto nos permite sentir algo espectacular y es como una adrenalina, una energía y es sentirnos simplemente felices todos los días de nuestra vida. y el guelmium que es el último componente del que hoy te voy a hablar es un ingrediente de origen natural que se obtiene de una cepa patentada de levaduras y se puede utilizar en alimentos, bebidas y suplementos nutricionales. La función más importante de este ingrediente es que cumple con una particularidad o un beneficio importantísimo y es activar las células de defensa para que cuando ingrese a nuestro organismo virus y bacterias puedan llegar rápidamente a ellas, atacarlas y destruirlas. Es decir, que prepara todas las células de defensa de nuestro organismo. Tenemos varias líneas de defensa. La primera son los neutrófilos y esa es la línea a la que primero va a preparar para que cuando esos virus y bacterias ingresen a nuestro cuerpo puedan salir a atacarlas rápidamente y la enfermedad no se apodere de nosotros. Espectacular, ¿verdad? También nos permite incrementar el vigor mental y mantener una buena salud o un estado de bienestar. Y bueno, hoy te quiero compartir el mayor testimonio que tengo de esta bebida y es con mi hijo. Mi niño desde los siete meses era bronconstructivo, es decir, cada vez que le daba gripas, por más sencilla que fuera la gripa, mi hijo siempre terminaba apretándose cada noche. Y obviamente para mí como médico era preocupante, pero mucho más como mamá, porque cuando nuestros hijos se nos enferman, nosotras no dormimos pendientes de ellos. Y muchas veces pasé noches en vela pendientes de mi hijo, de sus fiebres, de sus crisis respiratorias, de poderle brindar con la farmacéutica, que era lo que yo manejaba, todas las alternativas para poder mejorar este problema que tenía en su salud. lamentablemente agoté muchos recursos, probé con muchas cosas que me ofrecía la farmacéutica y bueno, lograba aliviarlo un poco, pero no pude eliminar de raíz ese problema respiratorio de mi hijo. Hasta que hace dos años que conocí esta maravillosa oportunidad, conocí esta excelente bebida y dije, bueno, la voy a utilizar con mi hijo porque va a ser el mayor testimonio que voy a poder brindar. Gracias a Dios y a esta bebida hoy mi hijo es un niño sano, no te voy a decir que no se enferma, le puede dar gripitas, cualquier virosis, pero no le dura más de dos días una fiebre a mi hijo. Y lo mejor de todo es que le puede dar gripa ahora, pero no se me aprieta y eso para mí fue el mayor resultado. Anteriormente me tocaba sacarlo muy abrigado, no podía sacarlo en las noches a la calle, no podía mojarlo después de tres de la tarde, hoy mi hijo se baña a la hora que le provoca, así sea en las noches, hoy mi hijo puede salir a todos los lugares, sea de día, sea de noche, ya no tengo que llevarlo tan abrigado como si viviéramos en un clima frío y puede disfrutar de todas sus actividades escolares, lúdicas, cotidianas, sin ningún problema y sin ninguna limitación. Y esto lo conseguí a través de esta bebida que ha sido una bendición grandísima para su salud. Es por esto que yo hoy me lleno de valentía y con todo el orgullo la recomiendo a todas las personas que sé que la necesitan y no necesariamente tiene que ser una persona que se enferme mucho o una persona que le dé mucha gripa o que tenga problemas respiratorios. Se la podemos recomendar a todo el mundo porque a todo el mundo le va a interesar fortalecer sus defensas para evitar ese montón de enfermedades. Y bueno, esto era toda la información que hoy quería compartirte. Espero que sea de gran utilidad para ti, que pongas en práctica todos los conocimientos que hoy has aprendido y que salgas a recomendársela a todas las personas del mundo. Tienes en tus manos la posibilidad de brindarle a todas las personas que conoces la mejor oportunidad y la mejor de las bendiciones. Muchas gracias y los espero a todos conectados el próximo sábado en nuestro entrenamiento virtual de bebidas. Bueno, muchas gracias a todos los presentes en esta presentación virtual del Veramás. Bueno, ya saben todos los beneficios que traen para la salud. Así que a recomendar el Veramás, a recomendarlo mucho. Y bueno, que tengan un muy buen resto de día. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. ¡Gracias!